Vale, pues aquí estamos en otro episodio 17 me parece que es ya Y bueno, estamos haciendo quest Así que venga Estamos en busca de mazmorra, a ver si hay suerte Hombre, por fin estamos ya en la mazmorra Uldaman, madre mía Uldaman Por favor, aceptad todos Llevamos casi 50 minutos buscando mazmorra 50 minutos En realidad yo llevo 10, pero mi compañera O compañero, no sé si será un tío o una tía Lleva 48 minutos Mira, con esta mazmorra me la conejo como la palma de mi mano A ver Echate grupo Y se va un tío Tócate los cojones, y se va el tanque Y se va el tanque Madre mía, 50 minutos para que se vaya el tanque Dios Manda huevos Tanquea mi pez Venga, ok Y se... Ah, vale, digo, y se pira Y la mala FNP no coge todo el agro, por lo visto Bien, bien, bien Bueno, igual a alguien le toca el Fez Papal Que es un ítem Que en esta mazmorra Solo puede salir en esta mazmorra, me parece Y que cuesta bastante Así que si hay alguien afortunado, pues mira Eso que se lleva Lógicamente con un tanque iríamos más rápido, sí Pero bueno Bueno, quizás matar a los vikings Que en español son los enormes desaparecidos Que realmente no Pero quizás Lo traducen así Porque Del inglés al español Hay muchas traducciones que, no sé No tienen sentido Como por ejemplo Kung la Cristal, la película En español la traducción literal sería Muere duro Y lo recogerán como Kung la Cristal Pero bueno Quizás no está bien traducido No quiero decir Que no Porque no lo sé sinceramente ¡Cállate esto! Vaya Que se acaban de pintar las uñas De tu barajura con los pies yo creo Madre mía Que le echa y mete el pavo este Madre mía El warrior furia Ni tan malo Pues entonces me da Que sí que es una tía O es un tío que se pinta las uñas También puede ser A ver Un tótem Me he quedado súper rayado O sea El problema de los dos vikings Es que luchan los tres a la vez Y Eric Creo que es Creo que Eric es el arquero Se mueve súper rápido Por eso de la puta velocidad ¿O era Bailog? O Farah ya no lo sé Bueno No tengo que ir a súper Vale De momento no le están haciendo mucho daño Bah Ba-bam-bamz offoh Bien, bien, bien Se ha muerto, madre mía Como habéis visto, la muerte Pues es el mismo sonido que un enano Porque efectivamente Son eso, enanos Y recordad que esto lo sacaron de un juego que se llama Los Vikings Que ya es bastante antiguo, por cierto Vale Deja de moverte, matito Eric Y ahora lo sacan a pegar ¿Dónde van? Madre mía Ven allá Ahí estamos No me fastidies Ya no va a estar nadie haciendo una mazmorra No, pues tres personas haciendo una mazmorra ¿Por qué no? Ya no la sacaremos Con la pa- Voy a matar al tótem Que no creo que no creo que se vayan curando Y se pidan Ya ves Alguien se la ha caído a mí o a ella Vale Vale, voy a transportarme afuera Y mientras tanto Pues seguimos haciendo quest Vale, ya estoy Y ya está weさん Throughout lo sé Ya no es Así que ya no quiero Lo sacamos Y ya no estoy O Y ya no Madre mía la leche que mete esto La leche que mete esto, por Dios La leche que mete esto 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 Madre mía La leche que mete esto 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 Madre mía esta mazmorra con la dificultad que han subido Los NPCs te puedes tirar años Madre mía, ¡Madre mía! Madre mía la leche que mete esto Madre mía la leche que mete esto Madre mía la leche que mete esto Madre mía, ¡cuál con la tal horas Adelante, ¡Viste, mío! Adelante, eh, dónde ver! Adelante, espalda! No, 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 no Madre mía, el escorpión este va a tirarse ahí 3 días para morir Mira, Dios haría... Madre mía, chaval La virgen Qué barbaridad Bueno, y a ver si me acuerdo de conseguir... Y a ver si te usando mía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para. Para. ¿Pero qué hace? No. Podemos habernos ido sin matarlos. ¿Cris mortal? Manto Aurora, que buena Esto es el set de Aurora Que se llama Que la gente puede pagar buenas cantidades de oro Joder Estos enanitos se mueren rapidito Que rinita Más riquita Joder, esto ya... Vamos Pues muy bien Mientras hace esto voy a añadirle Porque si no No hay forma No hay forma Madre mía Me va a haber dos trackeas Una laringe Y tres faringes Vamos a ver Vale, ya se nos ha pasado como veis Ahí el... Coño, he subido dos niveles Y no me he enterado Vale Podría subir el nivel Porque yo no me he enterado nada Ah, coño, pues sí Cuando hemos matado al geólogo Forja tiniebla Y además creo que lo he dicho Pero ya no me acordaba O sea que Ha estado muy bien Esa recepción Esa... Ese capítulo de memoria De mi vida Ha estado muy bien La cosa es que como no estamos descansados El bonus de experiencia Pues se nos limita De un 200 son 100% Y... Pues duele a veces Oh no Oh no Oh sí Vamos a mirar el crítico Vamos a mirar el crítico Ya sí Oh no Ah ¿No Ah 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 ¡Suscríbete! A ver. Está iniciando los discos de Platino, ¿deseas hacerlo también? Espérate. Esto me da igual. Códice y códice de Tomás por saco. Esto parece un holograma de Star Wars, ¿sabes? Cuando están comunicando algo... Ejecute la orden 66, comandante. Venga, el texto que hay aquí escrito debe ser bastante severo. Joder. Lleva la reproducción miniatura del disco a alguien que esté muy interesado. A alguien que esté muy interesado. Vale, a ver. Pues... Pues... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!